Música 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 Yo soy la llave de mía, en cada corazón de hombre, y en el centro de cada estrella, yo soy la vida y el dolor de la vida, sin embargo, mi consecuencia conocerme es conocer la muerte, Dios no es la salvación, Cristo no es una salvación, Satanás es la verdad, Lucifer es la luz de mi atán, como ilumina. Destrucción para los de bien.